Mori, ¿cuál es la mamá? Mamá, mamá Sí Mostra el celerino a la mamá, Mori El celerino ¿Eh? ¡Eh! Cabalina ¡Ah! ¡Está muertísimo! ¡Jeje! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ale, sí, la! ¿Quale te? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? ¿Quién es la mamá? ¡Pap! ¡Pap! ¡Papá! ¡Papá! Papá 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 Vanesa con papá Aaaaaaah Te grinta Papá Papá Marcelo Papá Aaaaaaow Uuuuum Aaaaaaow Pastor oh wow 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 ¿cómo se acerquí? ¿cómo se acerquí? ¿cuándo existen? ¿qué es lo que ha pasado? ¿por qué se acerquí así? ¿co es lo que pasa? e yo en la hora en la ciudad no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!